...de un hombre de 60 años que el día de ayer fue denunciado por una mujer de 33, que era su expareja en la comuna de San Felipe. Esta persona llega desde Santiago a ver a los niños en la comuna de San Felipe, donde se queda a pernoctar en la noche y la víctima señala en su declaración de que este hombre le revisa el celular y se da cuenta que esta tiene otra pareja. La persona procede a golpear a la persona y a violentarla sexualmente. La persona presenta lesiones graves, una fractura de nariz, además se hizo los exámenes ginecológicos y producto del análisis criminal e investigación policial se logró la ubicación del imputado. ¿Tiene antecedentes policiales? Sí, esta persona tiene antecedentes policiales por robo con intimidación, robo, hurto, además cumplió condena por tráfico y es lanza internacional esta persona. Esta persona está pasando al control de detención por tres delitos, por violación, sustracción de menores y lesiones graves.